Los dibujos de Rembrandt no tienen menos valor artístico que sus pinturas y grabados. No buscó convertirlos en la semejanza de pinturas terminadas. Nunca olvidó que el poder del dibujo, como en los poemas ocasionales, radica en la inmediatez instantánea de la transmisión de la intención artística. Por eso, ojear los dibujos de Rembrandt significa adentrarse en tal profundidad de la conciencia creativa del artista que ningún maestro antes que él se había atrevido a plasmar en papel. Mirando los dibujos de Rembrandt, despliegas la cinta de las impresiones de su vida, aquí iba a dar un paseo por Amsterdam y sus alrededores, donde se extienden suaves llanuras, donde se dispersan chozas desvencijadas y presas, se asoma a las casas de la ciudad, cada una tenía para él su propia fisonomía, así como el viejo carruaje que vio en el patio. Así que vio y capturó a un león miserable y demacrado llevado a la casa de fieras, con la melena erizada y una mirada melancólica. Aquí hay un hombre parado en la ventana. Su figura se destaca sobre un fondo claro, la luz lo inunda. Otro hombre está alimentando cuidadosamente con cuchara un niño con papilla, o un niño está dando su primer paso, dos mujeres amorosas se inclinan sobre él. Una persona lee, toda sumergida en un libro, o, dejándolo a un lado, pensativa. Aquí están cargando negros con trajes extraños por la calle. Las mujeres se sientan en el umbral de la casa y observan a los transeúntes. Modelos aburridos, delgados y huesudos posan para el artista. Posando, tiritando de frío, una mujer a medio vestir de senos colgantes. La niña duerme con la boca abierta o con la cara vuelta hacia la almohada. El curso mismo de las observaciones de Rembrandt expresa su actitud tranquila y amorosa hacia el mundo. Nunca cuestiona la vida con la mirada persistentemente inquisitiva de un analista, no se esfuerza, como Leonardo, por penetrar más allá de los límites de lo directamente visible. Ver para Rembrandt ya significa comprender. Los dibujos de Rembrandt brindan alegría porque inspiran la confianza de que el mundo puede entenderse sin que se eliminen las cubiertas naturales de las cosas. Todo lo que está representado en los dibujos de Rembrandt se vuelve significativo y precioso. En todo ve la manifestación de una vida única, inseparable y siempre bella. Rembrandt nunca hace bocetos detallados, brazos, piernas, detalles de vestuario. Está principalmente interesado en el todo, es importante para él captar la impresión general, encontrar el ángulo correcto de visión del mundo. Rembrandt no se limita a dibujos del natural, imágenes, escenas imaginarias aparecen constantemente ante su ojo interior. La pintura requiere un largo trabajo preparatorio. En papel, puede capturar la inspiración allí mismo, en el acto. Dibuja cautivadores, como un sueño, paisajes, colinas lejanas, un camino que se pierde a la distancia, varios árboles en primer plano. A veces, vagamente, como a través de una neblina, los contornos de sus planas futuros aparecen frente a él, del docel de la cama de una mujer en trabajo de parto. Un anciano está sentado frente a ella, un grupo de figuras excitadas se está amontonando, hay una brecha en la distancia. Sucede algo importante, es Zacarías quien nombra al nacido Juan. A veces la imaginación lleva al artista a lejanos países de oriente. Un enorme roble en expansión ensombrece una escena extraña al borde del camino, un comerciante gordo y respetable se inclina servilmente ante hermosos, como Uris, jóvenes vestidos con ropas brillantes. Se podría pensar que se trata de una escena de mil luna noches, de hecho, se trata de la aparición de tres ángeles a Abraham. En estos dibujos de la imaginación, Rembrandt logra el poder de expresión por los medios más sencillos. Parece estar hablando solo en cada dibujo, Rembrandt busca su propio estilo, su propia técnica. La línea se encrespa, luego se establece con trazos agudos, rectos, entrecortados, luego se difumina en manchas, se funde con un fondo transparente. El marrón, sepia o el rojo sangre toman matices ricos y coloridos. Al igual que con la pintura, utiliza una variedad de técnicas, dibuja con un polígrafo, un pincel, un lápiz y, a veces, incluso con un instrumento improvisado, todo lo que tiene a mano. Toda esta variedad de materiales y herramientas es expresión de la vida palpitante de la imagen artística. Los últimos años de la vida del artista fueron los más difíciles para él, sufre la quiebra, abandona su casa, luego muere Hendrick y muere su hijo. Reconoce la amargura de la soledad, las penalidades de la pobreza. Pero las experiencias personales no matan su poder creativo, la vejez no da lugar a un sentimiento de vacío, como en alz. En sus primeros años, Rembrandt, como una corriente turbulenta, llevó consigo muchas cosas ajenas y superfluas. Ahora un pelo parece caer de sus ojos, en sus últimas obras logra una sencillez entrañable. Su visión del mundo se vuelve especialmente penetrante. Conoció antes a los grandes italianos del Renacimiento, Rafael, Leonardo. Ahora entendía más claramente su majestuosa moderación. El encargo accidental de un gran lienzo para decorar el ayuntamiento de Amsterdam despierta un muralista en Rembrandt, encierra la escena de la conspiración de Sibilius en un marco arquitectónico, como la Escuela de Atenas. En el retrato de grupo de los maestros de la tela, con sutiles giros y miradas de las figuras dirigidas a los miembros del gremio, como si estuvieran sentados frente a un cuadro, Rembrandt crea tal expresión de unidad y solidaridad, tan transmite sutilmente todo el temblor de sus sutiles movimientos espirituales, como este ni antes ni después de él lo fue en ningún otro retrato de grupo. En estos últimos años, Rembrandt se sintió especialmente atraído por las escenas que representan la resolución de colisiones dramáticas. Pinta un Saúl emocionado que, escuchando la obra de un pequeño y feo David, se secan las lágrimas con un pesado docel de terciopelo. Los maestros italianos del Renacimiento obligaron a los reyes, impresionados por la belleza del niño Cristo, a inclinarse ante él. En Rembrandt, el poderoso rey suelta su bastón de sus manos, impresionado por la verdad interior y la belleza de la música del pastor David. Rembrandt pinta un cuadro enorme, como una imagen de altar, el regreso del hijo pródigo, una conmovedora escena de reconciliación y amor. El anciano padre se inclina sobre su hijo caído, que ha vuelto a casa hecho jirones, con un zapato que se le ha caído. El anciano, que se parece a muchos retratos de Rembrandt, siente a su hijo como un ciego y lo bendice, como si fuera contra su voluntad, perdonándole todos sus pecados. En la imagen, el movimiento se congela. En su silencio se escuchan los latidos del corazón, la voz del alma humana. El lenguaje pintoresco de Rembrandt alcanza la sencillez de Hot. Rechaza los giros complejos, la versatilidad y los detalles, destierra los azules y verdes fríos de su paleta. Los tonos rojos y dorados dan calidez a la imagen con calidez interna, brillo y brillo, envueltos en un ambiente de aire transparente. Rembrandt inicialmente tuvo muchos estudiantes. Muchos de ellos aprendieron bien los modales del maestro y formaron toda una escuela. Entre ellos se encontraba el talentoso pero fallecido temprano Fabricius, enamorado románticamente de la vida, quien reemplazó el claro oscuro de Rembrandt con plena y lleno de luz. Pero la mayoría de los estudiantes dejaron a Rembrandt cuando su nombre pasó de moda. Cierto, Rembrandt continuó influyendo en sus contemporáneos, pero su arte fue entendido y apreciado sólo dos siglos después, cuando ya no era posible seguirlo. Mientras el gran maestro en su soledad llena su estudio de lienzos innecesarios e incomprensibles para sus contemporáneos, en Holanda la vida artística sigue en pleno apogeo. La pintura es especialmente amada por los holandeses. Es cierto que las iglesias protestantes carecían de decoraciones, pero los edificios públicos, las casas, las tabernas e incluso los talleres estaban completamente cubiertos de pinturas. Rindiendo homenaje a las ideas del buen gusto del siglo XVII, los holandeses veneran mucho la pintura histórica y mitológica. Los ayuntamientos o palacios se decoraban con grandes lienzos de este tipo. Pero los intentos de crear algo majestuoso en este género rara vez se han visto coronados por el éxito. Por otro lado, en Holanda, a mediados del siglo XVII, florece magníficamente un tipo bajo y despreciable para los académicos de la llamada pintura de habitación, cuadros pequeños, en los que las fuerzas creativas vivas de las personas se abren paso. Las pinturas en Holanda se convierten en objeto de un coleccionismo diligente y un comercio apasionado. El viajero francés Sorbier escribe que los holandeses gastan mucho dinero en comprar cuadros para obtener aún más dinero por venderlos. El comercio de pinturas se llamaba Atwasn. En Holanda, las pinturas se vendían en ferias, donde eran un comercio activo. Luego comenzaron a organizar subastas públicas de colecciones de pinturas. Los precios a veces eran bajos, a dos florines por cuadro, luego subieron a cuatro. Cero 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 florines. Algunos artistas regalaban un cuadro a cambio de un barril de vino. Los holandeses aportaron su eficiencia y, a veces, sucede ganancias al comercio del arte, pero, por supuesto, esto estuvo lejos de determinar la naturaleza de su trabajo. Si los holandeses tienen más cuadros que piedras preciosas, comenta Sorbier, es sólo porque el arte holandés del siglo XVII se distingue por su gran ramificación. La escuela holandesa se divide en varias direcciones. Cada una de las ciudades tiene sus propios pintores, su propia escuela. Cierto, en este pequeño país con sus ciudades, espaciadas no más de tres kilómetros entre sí, estas escuelas no podían mantener su aislamiento, especialmente porque muchos artistas se movían constantemente de un lugar a otro. El centro más conservador fue la católica Utrecht, donde las tradiciones del manierismo eran fuertes, que son reemplazadas por el caravajismo de Gontorst, un maestro apodado en Italia por su amor a la luz nocturna por Gerardo Dayenotti. Aals, Ostade y Eze Ruiz Dael trabajaron en Arlem, Doe trabajó en la ciudad universitaria de Leiden, Vermeer y Pieter de Hoog trabajaron en la Patricia Delft. El mayor centro comercial y artístico de Holanda fue Amsterdam, donde, además de Rembrandt, trabajaron Elst, Galf, Potter, Metzu. La pintura del pequeño holandés del siglo XVII, como la llaman la mayoría de los contemporáneos de Rembrandt, sorprende por la variedad de sus temas. Burgueses agraciados y berrigones con sus caftanes negros y cuellos redondos almidonados blancos como la nieve, materonas con sobrepeso nos miran desde los retratos de Keiser y Elst. A veces, como por casualidad, nos asomamos a la ventana abierta de la casa, donde, en el fondo de la chimenea, bulle una anciana arrugada. Los artistas están especialmente dispuestos a llevarnos a casas ricas, entramos en una habitación limpia y luminosa, a veces en ausencia de los propietarios, y solo con zapatos elegantes o una chaqueta de terciopelo desechada apresuradamente prendemos sobre su habitante. A menudo estamos presentes cuando una dama o un caballero se levanta por la mañana, las criadas hacen la cama, la anfitriona juega con el perro o se lava las manos. A veces nos convertimos en testigos involuntarios de escenas familiares, una chica agraciada recibe una carta enviada por mensajería, por supuesto, de su novio, y recorre sus líneas con hipócrita indiferencia. O un padre le hace una sugerencia a su linda hija, y ella escucha a su padre con fingida humildad, dándole coquetamente la espalda al espectador para que éste vea su traje de raso y su cuello blanco y esbelto. Esta sociedad secular llena voluntariamente su tiempo libre con música, los hombres tocan el violín, las mujeres acompañan el clavicémbalo. A veces, los artistas nos llevan a una mesa puesta, donde brilla el orgullo de la casa, copas de cristal, platos de plata, donde los platos y las frutas están dispuestos apetitosamente, o nos llevan a la cocina, donde hay jarras de barro. Harén que recién pelado, mentira de cebollas. También se nos muestra una espaciosa iglesia protestante con sus paredes desnudas. Al parecer, el artista escuchó distraídamente al predicador, pero observaba atentamente cómo los rayos del sol golpeaban detrás de las columnas y jugaban con las baldosas del suelo. Miramos en las tabernas, donde hay una pelea alegre y los borrachos divertidos están pisoteando. A veces salimos fuera de la ciudad, donde se organiza un festín bajo el docel verde, donde en un día caluroso cuerpos desnudos saltan al agua junto a un rebaño que descansa plácidamente. A veces se nos muestra al borde de la guerra, tienen lugares caramuzas de la caballería, parpadean los coloridos trajes de los militares, pero sobre ellos siempre hay un cielo nublado alto y en calma. Donde, en un día caluroso, cuerpos desnudos se lanzan al agua junto a un rebaño que descansa plácidamente. A veces se nos muestra al borde de la guerra, tienen lugares caramuzas de la caballería, parpadean los coloridos trajes de los militares, pero sobre ellos siempre hay un cielo nublado alto y en calma. Donde, en un día caluroso, cuerpos desnudos se lanzan al agua junto a un rebaño que descansa plácidamente. A veces se nos muestra al borde de la guerra, tienen lugares caramuzas de la caballería, parpadean los coloridos trajes de los militares, pero sobre ellos siempre hay un cielo nublado alto y en calma. A primera vista, podría pensarse que toda la vida de Holanda en el siglo XVII, como en un espejo imparcial, se refleja en su pintura. Pero no fue así. El arte holandés, dice el poeta francés Claudel, como el arte de otras escuelas, responde a un cierto prejuicio. En efecto, los maestros holandeses casi evitan los espectáculos donde se manifiesta la acción de la fuerza bruta y cruel, donde reina desnuda una pasión salvaje por la acumulación y el enriquecimiento, una sed de lucro, que en realidad era el motor de la vida. Raramente nos llevan a la bolsa de valores, callan las conquistas coloniales, apenas muestran la vida laboral del campesinado holandés que, según Marx, se encontraba en una situación muy difícil en el siglo XVII. Las pinturas de género holandesa reflejan la vida no como ya se ha desarrollado en su siglo, sino como a la gente de esa época le gustaría verla. No en vano, todas las tramas encajan en el marco de géneros claramente delimitados, como si fueran los bordes del cristal a través del cual los artistas vieron el mundo. Los requisitos del género determinan imperiosamente la actitud de los maestros hacia temas individuales. En un interior burgués, la decencia y la paz ciertamente deben reinar, los campesinos generalmente parecen luchadores y matones, en un paisaje lo principal es un cielo alto y nublado, en una naturaleza muerta, platos deliciosos, objetos limpios y relucientes. Estos géneros, a pesar de su convencionalismo, adquirieron un significado vinculante universal en Holanda. A los coleccionistas de pinturas no les importaba el hecho de que diferentes maestros estuvieran representados en sus colecciones, sino que, ante todo, buscaban tener una muestra de todos los géneros de pintura. En los albores de la cultura humana en el antiguo Egipto, esta vida cotidiana se permitía en el arte sólo como un medio para prolongar la vida del difunto. Los griegos la trataban con un desdén no disimulado. Los italianos del Renacimiento y los primeros maestros holandeses lo justificaron, acercándolo a lo sublime histórico. Esta vida cotidiana de una persona ha adquirido un valor independiente para los holandeses. En sí misma encontraron la belleza en toda su diversidad. En este sentido, Rembrandt, a pesar de todo su genio, estuvo íntimamente relacionado con el arte holandés del siglo XVII. Trabajando en las tareas de expresión pictórica del mundo circundante, los holandeses vieron el mundo de una manera peculiar, desarrollaron una habilidad pictórica especial. La característica principal de sus pinturas es la facilidad de su percepción. El espectador no necesita hacer un esfuerzo, mirar, adivinar, recordar, en las imágenes, generalmente todo está inundado de una luz uniforme y tranquila. Todos los objetos se muestran desde el lado donde se reconocen más fácilmente. Esto aseguró un reconocimiento tan amplio de los Little Dutch y entre la descendencia. Esto distingue a Rembrandt de ellos con sus pinturas, cubiertas de oscuridad, en las que los objetos no son inmediatamente reconocibles, requieren el esfuerzo de la imaginación del espectador, lo hacen un poco artista. Los pequeños holandeses en sus pinturas a menudo se esfuerzan por crear una impresión engañosa de que el espectador, pasando desapercibido, observa la vida de extraños. Mientras tanto, estas personas se comportan de tal manera. Los maestros del Renacimiento italiano construyen su interior para que parezca un fondo detrás de las figuras. Si las figuras entran, están separadas del espectador por una barrera invisible. Incluso entre los holandeses del siglo XV, las figuras, como los objetos, se ubican en la superficie pura del campo trasero CF. 95. Por el contrario, con Peter de Hawk, parecemos entrar en estos interiores, las cosas nos rodean, la vida fluye en su orden pareja ante nuestros ojos. Los objetos están tan lejos del ojo que pueden captarse con una mirada, y tan cerca que el observador es capaz de ver sus detalles. Las imágenes de los holandeses siempre son entretenidas, como las novelas. No es de extrañar que más tarde algunos escritores intentaran volver a contarlos con palabras. Pero salvo raras excepciones, no encontramos en ellos acontecimientos que nos lleven mucho más allá de los límites de lo presentado, que susciten nuestras conjeturas sobre lo que sucedió antes del momento inmortalizado por el artista, lo que sucederá después. Los maestros holandeses ven el atractivo y el significado de la vida en lo que ven y ven directamente. La gran habilidad pictórica de la mayoría de los holandeses correspondía a esta cosmovisión artística. Sus pinturas siempre están excelentemente construidas. Incluso en las escenas de género, se nota un sutil sentido del ritmo en la disposición de figuras y objetos. Si la figura principal está en el medio de la imagen, le da un carácter estable, nuestra atención sólo se extiende gradualmente a otros personajes. Si se trata de un interior, no siempre se observa una simetría estricta en él, pero con la disposición simétrica habitual de las puertas en las casas de esa época, un tramo brillante a menudo se equilibra con un grupo de figuras. En las naturalezas muertas se muestra un vivo interés por la materia misma de las cosas, por su brillo y centelleo, pero esto no distrae en lo más mínimo la atención de la transferencia de volúmenes, el cilindro de un vaso, el cono de un vaso, el bola de una jarra, o la espiral de la piel de un limón pelado. La ejecución pictórica de las pinturas holandesas se distingue invariablemente por su gran altura. En la sutileza de su escritura, los pintores del siglo XVII pueden competir con los artistas holandeses del siglo XV. Disfrutan especialmente de transmitir la superficie de las cosas, apenas perceptibles a la vista, como el terciopelo ligeramente desgastado bajo el cinturón de una chaqueta o el satén brillante. Tratando de facilitar el reconocimiento de lo representado, transmiten con precisión los colores locales de los objetos, pero no olviden combinarlos entre sí en un tono común. A menudo, en el centro de la imagen se le da un impacto de color brillante y jugoso como una falda roja a una chaqueta negra de mujer. En algunos casos, la imagen completa se basa en consonancias de color, en una combinación de tonos lila pálido, amarillo limón, frambuesa y azul pálido. También hubo tentaciones en el camino de los pequeños holandeses que muchos maestros incluso talentosos no pudieron resistir. ¿Con una artesanía tan perfecta en la mano? ¿Cómo no dejarse llevar por la tarea de reproducir con precisión de espejo el mundo exterior? En una atmósfera de relaciones burguesas cada vez más victoriosas y puro cálculo. ¿Cómo era posible evitar la actitud sobria y prosaica ante la vida en el arte, que se manifestaba tan desnudamente en el poeta del filisteísmo holandés Katz? Necesitamos comparar el interior de Peter de Hawk con las hilanderas de Velázquez 154, cf. 20, y nos sorprenderá algo mezquino, seco, sobrio a la manera misma del maestro holandés. El joven alfarero en su famoso toro da una excelente y animada imagen. Pero comparémosla con la bula de Tiziano, ejecutada con grandes y audaces trazos, cf. 78, y nos asombrará lo profunda y espiritual que es la creación del gran maestro veneciano, la prosa tímida que hay en la obra. Del pequeño holandés. Entró la generación de pintores holandeses que maduró a mediados del siglo XVII, varios maestros destacan por la especial poesía de su cosmovisión y la sutileza de la escritura pictórica. Al crecer en el ambiente patricio de Delft, Vermeer no fue un artista muy prolífico, solo han sobrevivido unas pocas docenas de pinturas de él. Pero cada uno de ellos se distingue por una perfección tan alta, que no se encuentran sus hermanos y contemporáneos, como Peter de Hawk y Ter Vork. Comenzó con grandes composiciones de múltiples figuras sobre temas evangélicos y mitológicos, pero posteriormente pintó retratos, paisajes y se mostró especialmente brillante en la pintura de género. Mujer leyendo una carta de Vermeer se acerca en su tema a las pinturas de muchos otros holandeses. Se presenta un interior modesto, una mesa, dos sillones, un lancart amarillento en la pared y una mujer de pie con una chaqueta de seda azul. En comparación con Vermeer, las mujeres de Ter Vork son más coquetas y elegantes. Pero de las pinturas de Vermeer se respira un espíritu de sublima calma, que no se puede encontrar en ningún otro maestro holandés. Tienen menos detalles que Ter Vork e incluso Peter de Hawk. El ojo no se siente atraído por la superficie misma de las cosas, su variedad abrigarrada, pero el maestro ve más claramente la proporción armónica de los volúmenes principales y la pared vacía en el fondo, combina sutilmente sus formas con las proporciones de la imagen completa. El don de la generalización le permitió a Vermeer expresar en las imágenes de las personas, especialmente en las mujeres, su fuerza moral interior, aunque a ella no le importa tanto, la luz era de no poca importancia en las pinturas de Vermeer. No estaba familiarizado con el claro oscuro de Rembrandt, la oposición de la luz y la oscuridad en su eterna lucha e interacción. Se sintió atraído por las corrientes uniformes de luz difusa que llenaban por completo las habitaciones. En sus pinturas, la luz tiene un tinte plateado, ligeramente frío. Juega con tintes perlados en la pared o con las telas azules favoritas de Vermeer. Esta luz aporta un estado de ánimo tranquilo a la pintura de Vermeer. En sus pinturas, las mujeres a menudo se paran frente a la ventana, ya sea abriéndola, clasificando las cuentas o escuchando música. Se abierte una calma sorprendente en todo, a veces reina una armonía hermosa, pero fría. Me gustaría comparar la composición clara de las pinturas de Vermeer con el arte griego, que conocía poco, pero sentía sutilmente CF. Y, 70, 79. Vermeer fue uno de los pocos artistas holandeses que, sin dejarte ser holandés, entendió la belleza de los clásicos, aunque evitó los temas antiguos. Peter de Hawke asumió a veces los temas de Vermeer, pero invariablemente es más ingenioso, ingenuo, sus métodos no son tan equilibrados, sus colores no son tan refinados. Los paisajistas holandeses captaron bien la peculiar belleza de su naturaleza nativa. Dios le dio a los holandeses el cielo y el agua, ellos se quedaron con la tierra, dice un viejo dicho. En consecuencia, en los primeros paisajes holandeses, especialmente en los de Segers y Goyen, el cielo del norte con nubes peludas que se mueven rápidamente suele ocupar una gran parte de la imagen. La tierra aparece sólo en un estrecho franja. Ligeramente perceptibles en el horizonte, los molinos de viento distantes y las torres de las iglesias sólo te hacen sentir la inmensidad de las llanuras holandesas con mayor nitidez. En los paisajes de Jacob Ruisdael y su contemporáneo más joven Govema, se introduce una nueva característica en el arte del paisaje, que el arte anterior no conocía. El estado de ánimo, predominantemente triste e inquietante en el primero de estos maestros, es más idílico y tranquilo en segundo lugar. Ruisdael revela la belleza de las dunas de arena estériles y los pantanos, cielos grises y nublados. A partir de sus primeras obras, se pueden ver pueblos holandeses con chozas agazapadas hasta el suelo, campanarios y molinos que se elevan por encima de ellos, copas de árboles rizadas que se ciernen sobre el cielo gris, figuras de viajeros al costado del camino, embargados por una sensación de soledad y ansiedad. En el cuadro de J. Ruisdael La aldea de Egmont, la naturaleza poco atractiva de Holanda se traduce en una sutil imagen poética. La antigua torre se eleva sobre la llanura, las cabañas se apiñan a su alrededor, el camino serpentea entre los cerros, una franja de mar se ilumina a lo lejos y sobre todo esto se eleva un cielo alto y nublado, se precipitan nubes lúgubres, entre las que intenta abrir se pasa un rayo de sol. Ruisdael no exagera nada, el propio artista permanece en la sombra y, sin embargo, su naturaleza está espiritualizada y viva. En el posterior cementerio judío de Ruisdael, el sentimiento trágico se expresa casi en imágenes simbólicas, destacándose contra el cielo oscuro, el tronco blanco de un ave dulceco estira sus ramas sin poder hacer nada. Un torrente tormentoso y ruidoso, signo del tiempo que todo lo consume, se abre paso con fuerza indomable, llevándose a su paso el recuerdo de lo perecedero. Incluso las creaciones del hombre, las ruinas de un templo y las tumbas en ruinas, están sujetas a la acción destructora de las fuerzas naturales. El pináculo del paisajismo de Ruisdael hay que reconocerlo en sus obras de los años 60, en las que no pasa nada, a veces no se ve una persona, se presentan pantanos salvajes e impenetrables o árboles majestuosos y desbordados, que cierran de cerca sus ramas, pero en todo hay un sentido majestuoso del poder primordial de la naturaleza. En estos paisajes está muy lejos el patético lenguaje pictórico que utiliza Rubens en sus paisajes. No hay colinas agitadas, ni ráfagas de viento tormentoso. Ruisdael mantiene el desapasionamiento y la moderación externos. Su escritura se distingue por la minuciosidad e incluso la mezquindad, como la de la mayoría de sus compatriotas, la composición es la más simple, sin complicaciones, los árboles a menudo se alzan simétricamente a lo largo de los bordes de un camino forestal, los huecos en la distancia dan profundidad al espacio. Y, sin embargo, en sus pinturas se crea una impresión general de simplicidad clásica, nobleza contenida y sentimiento poético. La sutileza de la pintura en miniatura holandesa era bien conocida por Ruisdael. Pinta cada árbol, cada ramita, y no utiliza los trazos amplios y sueltos de Rembrandt. Pero el ojo de Ruisdael, según Frumentin, generaliza constantemente, sintetiza. Predominan los tonos grisáceos arriba, marrones o verdosos abajo. De lejos, este cuadro parece oscuro, pero cuando te acercas, ves que está atravesado por la luz. A mediados del siglo XVII terminó el tiempo del arte alegre e ingenuo de los primeros artistas holandeses. Rembrandt aún sostenía en alto la bandera de un artista humanista. Vermeer se dedicó a la búsqueda persistente de una armonía hermosa y ligeramente fría. Ruisdael se esforzó por expresarse sinceramente en imágenes tristemente majestuosas de la naturaleza. Mientras tanto, en Holanda, la burguesía con tendencias democráticas está siendo suplantada gradualmente por la burguesía, que gravitaba hacia la nobleza. El crecimiento económico del país recibe un golpe de los países que se han vuelto más fuertes durante este tiempo, Inglaterra y Francia. Holanda también es derrotada en enfrentamientos militares. El príncipe de Oranges aprobado en el país, apoyado por la nobleza. La influencia del gusto flamenco e italiano, luego francés, pone fin al desarrollo de una escuela holandesa original. Los temas clásicos, los mitos, las alegorías están penetrando cada vez más en el arte. Verdad, la inercia del desarrollo artístico fue muy grande. Pero la pintura cotidiana se vuelve cada vez más artificial y pulida, esto se refleja tanto en la secedad de las técnicas pictóricas como en el frío, como si fueran pinturas de esmalte de maestros tardíos como Netscher y Van der Werff. El arte holandés durante su apogeo se desarrolló en esos años, cuando el barroco dominaba la mayoría de los países de Europa Occidental. Pero el barroco tuvo poco efecto en Holanda, los jesuitas, que difundieron el barroco por toda Europa, no tuvieron acceso aquí. Y, sin embargo, dado que Flandes, Alemania, existía junto a Holanda, y todo el país vivía una vida con Europa, los artistas holandeses no pudieron protegerse de la línea de pensamiento que se extendió por todas partes en el siglo XVII. La emoción frenética del arte barroco era profundamente ajena a los holandeses, pero los atrajo con la idea de la inseparable conjugación del hombre con la naturaleza y con el mundo entero. Por supuesto, las nubes en las pinturas de los holandeses no tenían el significado místico que se les daba en los retablos barrocos, pero aún así su constante movimiento y variabilidad trae un patetismo a las pinturas holandesas de la naturaleza. Los arquitectos holandeses del siglo XVII hablan casi el mismo lenguaje elevado que los maestros del barroco. Rembrandt también usa un estilo elevado en sus grandes pinturas y retratos. Ruisdael en el paisaje toca los pensamientos que subyacen en las lápidas de Bernini. En Holanda, junto a un bodegón que exalta el encanto de las cosas terrenales, hay una especie de bodegón vanidad de vanidades con la imagen de una calavera, insinuando la caducidad de todo lo terrenal. Por otro lado, el propio arte italiano del siglo XVII también conoció el género cotidiano, que tanto se desarrolló en Holanda. Es cierto que, a diferencia de los maestros del barroco italiano, los holandeses del siglo XV buscaban lo sublime y vello en los fenómenos del mundo real, y en este sentido siguieron las mejores tradiciones de los maestros holandeses del siglo XV. Los que en cada brisna de hierba buscaban un reflejo de la deidad, los maestros del siglo XVII sirvieron para glorificar el mundo real. En esto, Rembrandt no es una excepción a la regla general, solo profundizó aquellas búsquedas que ocuparon a muchos de sus compatriotas. Era completo, mientras que la mayoría de los pequeños holandeses se especializaban en su propio campo. La influencia del arte holandés continuó durante los siglos XVII y XVIII. Inspiró a maestros tan maravillosos como los Lenin, Chardin, Gogart, los Barbizon y nuestro Fedotop. En el siglo XIX, pintores como Misonier en Francia y los Düsseldorfer en Alemania intentaron confiar en él. Sin embargo, estos últimos tomaron de la herencia holandesa solo su capa exterior. En su arte, los holandeses lograron lo que muchas generaciones habían luchado sin éxito desde la antigüedad tardía, convirtieron lo ordinario en poesía, inspiraron el mundo de las cosas materiales e inanimadas similares al hombre. Pequeñas formas de pintura de caballetes sonaban como un gran arte.